Los vehículos utilitarios nunca faltan en el menú de CD-RAS y esta semana analizamos para todos vosotros algunos de los que más han calado nuestra pista de pruebas 2020. Empezamos por la nueva generación del Renault Clio, un vehículo que ya de por sí sorprende por el cambio estético que supone su nueva generación, pero por lo que realmente ha conquistado a este programa es por su versión E-TEC. Y es que en 2020 la firma francesa dotaba por primera vez a este modelo con tecnología eléctrica. Se trata de una versión híbrida autorrecargable, un modelo que ofrece prestaciones y consumo contenido a partes iguales. Su sistema está compuesto por un motor gasolina de 4 cilindros y 91 caballos que se une a dos motores eléctricos de 48 y 22 respectivamente. De forma conjunta entregan una potencia total de 140 caballos. Otra de las grandes novedades es su transmisión, ya que monta una caja sin embrague ni sincronizadores. De esta forma el Clio E-TEC emprende la marcha siempre con el motor eléctrico principal de 48 caballos. El de combustión entra en funcionamiento una vez que el coche se encuentra en marcha y es el segundo motor de 22 caballos el que lo pone en movimiento igual a la velocidad de giro del cigüeñal al de la transmisión para que todo el proceso sea lo más suave posible. En el exterior el Clio híbrido se distingue del resto de la gama por un faldón trasero específico y las insignias E-TEC en el montante central y en la puerta del maletero. En el interior el puesto de conducción integra un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas así como un nuevo sistema multimedia. La instrumentación cuenta con animaciones específicas que pueden indicar el estado de recarga de la batería o la utilización del motor eléctrico. La frenada regenerativa combinado con una alta capacidad de recarga de las baterías optimiza el consumo. Con ello se obtiene hasta un 80% del tiempo circulando por ciudad en modo totalmente eléctrico y el consumo puede llegar a reducirse en hasta un 40% con respecto al motor térmico en ciclo urbano. En este modo el Clio E-TEC puede circular hasta 70-75 km hora de velocidad. La batería puede recargarse de forma extra seleccionando el modo B en la palanca de cambios. El coche permite recorrer una distancia de 5 km en modo puramente eléctrico. A finales del 2018 el pequeño eléctrico de BMW, el i3, se renovaba equipando una batería con el doble de capacidad que la primera generación. Se trata del BMW i3 de 120 amperios. Con este incremento de energía el vehículo permite recorrer hasta 300 km con una sola carga, una autonomía casi un 30% superior que la del modelo anterior. Con esta nueva versión aparecen nuevos acabados, un color opcional para el diseño interior y faros LED adaptativos con función de matriz para la luz de carretera. El sistema de navegación es también nuevo. El BMW i3 está propulsado por un motor eléctrico de 125 kW equivalente a 170 CV. Acelera de 0 a 100 en 7,3 segundos y alcanza en recuperación de 80 a 120 kilómetros que se encuentra el nivel de los coches más deportivos con unas cifras de 5 y 4,3 segundos respectivamente. I'm running away, don't bother the facebook messenger or call me al que está llamado a ser el utilitario del segmento B de referencia entre la nueva generación de vehículos híbridos. Y es que la cuarta entrega del Toyota Yaris no solo presume de nueva plataforma, sino también de nuevo sistema de propulsión que no solo ha resultado ser muy ahorrador en nuestra prueba, sino también muy divertido, pero vamos por partes. Su diseño ha sido totalmente revisado por Toyota y ahora gana mucho en modernidad y dinamismo. Una edición muy atractiva es esta que estáis viendo, la especial de lanzamiento Style Premier Edition. Luce un atractivo y exclusivo color de carrocería bitono combinado con diversos elementos de color negro. Las llantas son de 17 pulgadas. Está muy bien equipado, cuenta con luz ambiente LED en todo el habitáculo y tapicería exclusiva de tela y cuero con costuras en rojo. La última versión del Toyota Safety Sense es de serie, así como el airbag central que reduce la posibilidad de que el conductor y su acompañante se dañen entre sí en caso de accidente. El nuevo Yaris Electric Hybrid se mueve mediante un sistema híbrido eléctrico de última generación compuesto por un motor gasolina tricilíndrico 1.5 Dynamic Force de nuevo desarrollo. La potencia total que ofrece, en combinación con el motor eléctrico de 54 kilovatios, es de 116 caballos, algo muy interesante teniendo en cuenta que estamos ante un vehículo de pequeñas dimensiones. Esta generación 2021 es un 20% más eficiente que la anterior, a pesar de ofrecer un 16% más de potencia. El consumo medio es realmente bajo 3,8 litros a los 100. Su comportamiento es sobresaliente no solo en ciudad, sino también en carretera, gracias a su excelente tacto de conducción. Su objetivo es consumir y contaminar poco, pero este coche ofrece una sensación real de deportividad, ya que cuando le exige su máximo rendimiento, se hace muy divertido de pilotar gracias a sus diferentes modos de conducción y a la frenada regenerativa que nos permite ir recuperando energía poco a poco. A esta diversión al volante contribuye también la nueva plataforma que aporta ahora una mayor rigidez, ya que el coche ha ganado en estabilidad y confort de marcha, sobre todo en curvas. La posición de conducción también ha sido optimizada y es ahora más confortable, muy cercana a la de los modelos compactos. El trabajo por parte de la firma nipona también es muy bueno en lo que se refiere a ruidos y vibraciones. La suspensión aporta mayor confort y mejora la agilidad tanto en ciudad como fuera de ella. Otra marca que continúa renovando su gama a pasos agigantados es Citroën. En este caso nos centramos en el restyling llevado a cabo sobre su modelo más urbanita, el C3, una montura que recibía en 2020 leves cambios estéticos, mayores posibilidades de personalización y mejoras de equipamiento. Lo primero que llama la atención es su nuevo frontal, en el que el logo de la marca y la banda cromada se estiran hasta las luces LED diurnas. Aparecen también nuevos faros equipados con tecnología de LED. Destacan los nuevos toques de color en las molduras que rodean los faros antiniebla. Los air bumps han sido rediseñados. Los pasos de rueda y bajos de carrocería están más remarcados. Presume de nuevas llantas y de paragolpes más amplios. El pilar C luce un nuevo distintivo y la capacidad de personalización pasa de 36 a 97 combinaciones. El habitáculo presenta una notable subida de gama con cinco acabados, dos de ellos nuevos y dos ambientes también novedosos. Los asientos son Avant Comfort, ya conocidos en modelos superiores. Son más grandes y cuentan con un mayor acolchado. Se introduce la ayuda al estacionamiento delantero con seis sensores que se activan con alerta sonora. Nuestro Citroën C3 de TES está equipado con la motorización de acceso Puretec 1.2 de tres cilindros que ofrece una potencia de 83 caballos. Está asociado a un cambio manual de cinco relaciones. Estamos ante un bloque ideal para circular por ciudad debido a su consumo, que en nuestros recorridos habituales no superó los 5,5 litros a los 100. Ahora sí, este propulsor es capaz de ahorrar un poco más en zonas urbanas respecto a su predecesor, ya que cuenta con el sistema Start-Stop. Dinámicamente, el Citroën C3 es un coche muy ágil gracias a su diámetro de giro de 10,7. Por otro lado, la conducción se hace muy agradable y eficaz debido al gran trabajo de insonorización llevado a cabo por Citroën y también por contar con una dirección muy precisa. La suspensión es equilibrada y ofrece estabilidad y confort a partes iguales. Filtra las irregularidades del terreno con una gran suavidad y permite un manejo un poco más dinámico en zonas con curvas. El colofón final a los mejores utilitarios que han pasado por las manos de Cederrace en 2020 lo ponemos con la nueva versión eléctrica del Volkswagen e-Up, un modelo completamente libre de emisiones cuyo nuevo paquete de baterías le permite recorrer hasta 260 kilómetros con una sola carga. Aunque estamos ante un vehículo de pequeñas dimensiones, su habitáculo sorprende por la cantidad de espacio que ofrece y es que estamos ante un pequeño eléctrico diseñado para disfrutar de la comodidad en el día a día. Sus nuevas baterías ofrecen una capacidad de 32,3 kilovatios hora frente a los 18,7 de versiones anteriores. Esto se traduce en una autonomía aumentada en 100 kilómetros más de lo que ofrecía su predecesor. Su motor eléctrico de 61 kilovatios entrega una potencia equivalente a 83 caballos que le permite acelerar de 0 a 100 en 11,9 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 130 kilómetros hora. Sus 212 newton metro de par máximo mueven con gran agilidad a este pequeño utilitario de apenas 3,60 metros de longitud y menos de 1.200 kilos. La posición baja de la batería repercute en un bajo centro de gravedad. Esto, junto a su ligereza y los datos del motor, asegura una experiencia dinámica de conducción ágil y muy agradable. Cuenta con tres modos de conducción y con cuatro niveles de recuperación de energía en las frenadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!